Para mayor motivación Ya gente Ya la voy a dar Ya la voy a dar Vienen ¿Qué tienes para tu tiro al blanco? Es que está ahora A ver Harold, saluda Ya comienza y un medio Al medio Hay un solo papel que dice premio No hay tres ¿Cuál es tu favor? ¿Cuántas premios saben? ¿Pero tres vueltas nada más vamos a hacer? ¿Tres premios por eso? La verdad es que no lo interpretaste porque es otro de los activos Cuando quieras y un mes Ya hoy nací bobo ¿Vos te voy a cine? No Párala, párala Tocó calaverita